Good morning. La, déjame decirte una cosa, la foto de ayer tú encorbatado causó sensación y ya están diciendo que te cambiaste y que ya después de tu amistad que ahora ya te nombraron aquí. A mí me quemaron el día en ayer diciéndome eso, papá, fue que nombraron a la lechuga ya. Para que sepa, a mí también, a mí también, eso pues esa fue la sensación. Me llegó una información directamente desde el Palacio Nacional. Desde el Palacio. Yo creo que el mundo cree que acá en Colbato está nombrado. Claro, ¿verdad? Yo lo entiendo, yo lo entiendo. En esta fecha sí, profesor. Perdón, con estos calores, claro. Dale, lechuga. Yo le voy a decir una cosa. Si es cierto lo que voy a leer en este momento, el presidente Abinader se acaba de ganar un aplauso de mi parte. Déjale, profesor. ¿Y qué? Luis Abinader, invito a los servidores públicos a abstenerse de colocar la fotografía del presidente en sus despachos. Colóquen a su familia y a sus hijos. Acabemos con el culto a la personalidad de quienes se creen caudillos. No estamos aquí para que nos aplaudan, sino para servir a la gente. ¡Sí! El presidente Abinader está eliminando por tradición la fotografía que siempre se llevaba en las instituciones públicas y también en los despachos de los ministros, directores y administradores del Estado. Señor, eso estaría muy bien. Pues, por ahí mismo, mira, por ahí mismo él debe de eliminar también. Tú sabes que ayer estuve cogiendo una de esas carreteritas, lechuga, en vez de uno coger las carreteras principales, uno se va por adentro por las montañitas y va bordeando. Esas carreteritas son lindísimas. Cada vez que hay un hoyo, ustedes saben que lo ven en solo la hoja. Lisbeth parece que se metió en un túnel de árboles. Mutéala, porque se está cayendo. Sí, de esos que hay en la carretera a Duarte. Sí, no, no. Lisbeth entra en una zona donde no hay mucho asfalto. Mutéala, mutéala, por favor. Ya, ya, ya está mutéala, ya está mutéala. Ya está mutéala. Lech, tú sabes que eso es interesante. Disculpen, eso es interesante, lo de querer eliminar esa foto que, digamos que históricamente la trajo Balaguer, la trajo Hipólito. No, eso viene de Trujillo. Sí, claro, no, yo sé, pero a los que yo he visto, que he visto fotos, he de esos, de estos presidentes. Pero, ¿qué te asegura a ti que otro presidente que venga y no quiera su foto ahí no la va a poner? Eso no me avina de él. Bueno, bueno, pero a Binadel, el presidente ahora. Él era el presidente. Lo que se averigua el expediente, yo felicito a Lubyda Binadel por estar haciéndolo. No, ahora eso está bien. Eso no es un decreto, eso simplemente, eso es una cosa que se hacía porque sí. No, eso no es decreto. Eso me sale de los foros a que lo iba a hacer. O sea, todo se averigua tanto. ¿Y el trato está bien? Exactamente. Lo que yo me pregunto es que si eso es una ley o eso simplemente que Binadel dijo conmigo o no. conmigo no, es una directriz del Poder Ejecutivo del momento no me pongan fotos mías en los sitios, fuera está bien por Luis Abinader esa vaina yo me lo encuentro bien ese culto a la persona ese culto a la personalidad ese culto a la personalidad ese autoculto a la personalidad debe de acabar en la República Dominicana es como poner en una intercesión de un semáforo Ayuntamiento 2020-2024 y el nombre del alcalde o como por ejemplo la electricidad de este semáforo es donada por tal institución o tal sitio es padrino de este semáforo me escuchan ya espérate si es privada si vale está bien que lo diga loco lo que estaba diciendo Lechuga junto con eso que ha dicho el presidente actual también debe ir de la mano con estos afiches que ponen al lado de cada hoyo y al lado de cada derrumbe dice que Juancito Pérez trabajando si eso lo dijimos ahora si es cierto ah bueno perfecto usted usted está haciendo un trabajo y a usted le están pagando para hacer su trabajo usted no tiene que promoverse por eso usted no tiene que poner su foto proselitismo en cada hoyito ayer yo cogí una carretera de Sosua a San Francisco de Macorís de esas que son por dentro de esa carreteridad pequeña y señores ya vea cuanto derrumbe y cuanto hoyo que todos los que ustedes se puedan imaginar y enciendo fotos me parece que la gente política de por ahí estaban todos y eso se debe dejar eso es tan tercermundista como que no haya luz en este país o sea eso es una práctica también que se debe dejar atrás me informa mi amigo Loic que es francés Loic voy próximamente para allá para la terrena dice que en Francia es igual cada administración tiene la foto del presidente ahora en este momento del presidente Macron que es el que está dirigiendo los destinos de Francia cuando tú llegas a Estados Unidos tú ves la foto del presidente por ejemplo en el aeropuerto y si llegas a una oficina pero cuando tú llegas a una oficina pública tú no ves la foto del presidente no tú no la ves no no se ve ni en el aeropuerto tampoco si en el aeropuerto si yo la vi la bandera la bandera la bandera norteamericana pero la foto de Donald Trump no si yo yo he visto yo he visto la foto de Obama yo vi la foto de inmigración entrando a Estados Unidos la foto de Obama eso no es nada está bien el presidente de los Estados Unidos y cada quien con su ley pero realmente yo digo que aquí nosotros siempre hemos abusado de esa práctica cuando ponemos la fotografía del presidente ponemos el título algo de una persona cuando es la institución que debe de premiar para poder avanzar en ese sentido así que opiniones diversas en el 809-338-1033 que dicen los lechivos malvados por aquí un mensaje dice mi jefe siempre tuvo la foto de Juan Pablo Duarte en su oficina trabajé 20 años en el sector público y solo vi la imagen de Juan Pablo o sea que no no fue de ninguna es que yo creo yo creo que no era obligado tener la foto del presidente tú crees tú crees que no es obligado pero cuando hay una vez tú sabes Kelvin que por congraciarse los que están más para arriba de ti te dicen eso mira pon la foto del hombre ahí tú sabes porque si él un día llega aquí es así que funciona Kelvin lamentablemente mira no hay más comentarios aquí lecho muy bien mira vamos a hablar de café ahora nos fuimos con café Mr. Coffee ¿qué es lo que está pasando entre los abogados? me dijeron que los dos están fichados le están sacando todos los papelitos Kelvin infórmanos ahora es mudo ahora es mudo no es Kelvin ahora es Kelvin está alquilando carros vengan a dar los datos ven los de los dos abogados que es lo que pasa con ellos dos que fiche y vaina que es lo que pasa ah ok ya ahora sí no en el día de ayer no no señor recuerda ¿cómo ustedes me van a poner a ver a eso? no porque tú eres el que sabe porque yo no sabía no 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 espérate espérate estamos hablando hay una tiradera entre Ariza y Feliporte y uno le quiere sacar una ficha a otro y yo le digo el otro también tiene sus fichas pero no la han sacado eso no debe ser eso no debe ser el tema de conversación claro que sí desde el tema de eso veía se lo han sacado ah pero no ahora yo digo ahora es que eso no debe ser un tema de conversación aquí el tema de conversación debe de ser si el tipo va a coger los dos millones lo que pasa es que pero señores no la integridad del abogado sí pero yo lo que creo es que el tema lo que da pique o lo que ha picado en las redes sociales con relación al abogado Ariza es sus declaraciones cuando llegaron a la fiscalía a entregar al joven sus declaraciones de que él lo justificó diciendo eso no hay nada y entonces ahí es donde viene y la gente se indigna y dice espérate que el mi programa me termine el punto la gente se indigna y dice ah bueno si es por eso yo también tengo estrés yo no tengo trabajo yo tengo dos muchachos chiquitos y vamos para la calle te voy a trompar primero que me mire porque lo voy a justificar por el estrés de la pandemia y ahí es donde le sacan el caso que él tuvo un antecedente por allá por los 90 o sea no creo es lo que tú dices no es relevante para la conversación pero se lo sacaron por eso fue profesor pero claro te voy a decir algo señores es un tema muy delicado porque ya que este muchacho la hizo de la forma que la hizo tan terrible si tú me vas a representar a mí encima tú tienes una ficha no justifiques mi acción diciendo un disparate justifica mi acción oye perdón perdón no he terminado no he terminado justifica mi acción diciendo él está arrepentido apela a la pena si tú eres inteligente debió ser apela a la pena él está arrepentido tan egocéntrico lo hizo mal tan altanero exactamente pero si tú me vas a representar a mí y lo que me vas a representar es con disparate que no son justificables eso 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 va a dañar el caso no solamente va a dañar el caso a él también porque mira como le está sacando lo va a empeorar lo va a empeorar yo voy a hacer una pregunta ahora señores no espérate no 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 tiempo 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 no hable que usted lo que viene a hablar es justificar un disparate esa es la pregunta esa es la pregunta que cometieron un error en su pasado hay que crucificar y que seguro pagaron ya lechuga que eso es lo grande yo lo que quiero saber yo lo que quiero saber es léame la fichita por favor del caso del 1995 para que la gente sepa de que se está hablando que le metió el puño pero que no no es que eso no es relevante supuestamente está bien pero ella quiere no 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 si lo que yo sea tiene que representote correcto recuerde recuérdese que cuando tu vas a a mí me representa recuérdate que cuando tu vas a juicio Areberto argumentos que él está presentando a la opinión pública son tonterías que él estaba estresado por la pandemia eso fue un disparate un disparate un disparate entonces por eso que le están sacando ficha señores, dime Kelvin una cosa es lo que él le diga frente a la televisión, a un periodista o lo que sea, y otra cosa es lo que vaya a decir en la corte y en base a que estamos discutiendo Kelvin estamos discutiendo en base a lo que vimos público, porque no tenemos acceso a la corte a lo interno a la corte no se sabe lo que él está diciendo se sabe lo que él está diciendo públicamente esas son las declaraciones y la defensa que está presentando ante la opinión pública el abogado y yo te aseguro a ti que va muy de la mano con lo que él está diciendo en la corte, porque ellos siempre apelan a lo mismo pero en la corte decir que él está pasando por un momento postraumático con esa justificación se llega a una conciliación y eso es lo que él anda buscando lo que pasa es que en las redes sociales la gente lo que quiere es venganza la gente lo que quiere es cárcel para él porque el sistema de nosotros está preparado de que la cárcel es la única solución que hay a cualquier delito por eso yo estoy de acuerdo con José Laluz que esa mujer se debe de transar por sus dos millones de pesos y que le den su cuarto si esos dos millones si esos dos millones de pesos existen ella debería tomarlo porque por la justicia dominicana no va a pasar de ahí también él debe de pagar también sí pero él va a pagar Lizbeth él va a pagar pero no puede él va a pagar pero no puede pagar pero no puede pagar conforme a lo que yo quisiera porque si es por mí tú sabes lo que yo quisiera ahora bien él va a cumplir y va a pagar conforme a lo que está en un código procesal penal que lamentablemente es débil y ciertamente el acto que él cometió tampoco es para darle cinco años de cárcel vamos a estar claros con eso entonces ella como sabe o sea Félix Porte lo sabe eso porque él lo sabe ella si le van a ofrecer ese monto un dinero un grueso lo acepta y que él entonces cumpla con su procedimiento porque no va a pasar de ahí no porque él quiera no porque el abogado quiera porque el sistema lo va a permitir claro yo estoy de acuerdo se volvió a cortar Lizbeth yo ella mi no va a hacer mutéala mutéala sí oye lo que lo que dijo Arisa lo que dijo Arisa y la gente lo ve mal señores eso es parte de tú conseguir una conciliación eso es de los argumentos que tú metes para tú lograr una conciliación lo que pasa es que la gente no lo ve así en las redes sociales la gente lo ve como yo también estoy estresado por la pandemia vamos para la calle y vamos a matarlo y vamos a darnos golpes no cuando tú tengo una audiencia tú tienes que meter argumentos para tú conciliar porque eso es lo que tú andas buscando es la conciliación ya el error se cometió incluso yo le dije yo ayer comenté que que la muchacha debe de transarse llegar a una conciliación de una indemnización económica y tú sabes lo que me dijo a mí Felipe que lo voy a leer textualmente para que tú veas en qué que andan esa gente a ver si ustedes están de acuerdo con él o están de acuerdo conmigo yo dije que debían de transarse por el dinero y él me dijo a mí oh por cuánto tiempo por cuánto tú dejarías que yo le eche café caliente a tu mamá yo le dije doctor una cosa es tu condicionar el futuro y otra cosa es el pasado si usted pregunta por mi madre habla del futuro pero lo de la bomba ya es pasado gracias a Dios que no hubo problemas mayores pero hay que buscar una solución y para mí la compensación es lo que más le beneficia a ella a ella estoy de acuerdo contigo Kelvin a ese muchacho ya lo cancelaron de su trabajo si ya él está perdiendo no lo van a contratar más nadie lo va a contratar en ningún lado a él nadie en materia de béisbol ni de baquebol ni de hockey sobre hielo es que ya es certita tú no viste tú no viste tú es que lo va a poner ustedes lo vieron en el video claro claro que él sabe en el video sí pero tú es que sí pero tú es que no anden gente entonces que no no lo ha defendido porque tú no lo vieron que él que tú es ah por él él tiene un swing de bachatero menos de belotero sí mirenlo ahí mirenlo ahí ay yaciel yaciel te cayó acá que preso preso que va preso no le han hecho no le han hecho un doblaje a esa vaina ahí está le manda eso para montarle una voz manda eso para montarle una voz y a eso para montarle una voz para montarle una voz la gente señores y la gente aquí lo único que quiere es retardación y venganza aquí el fulano preso el día preso y que yo aquí preso dame mi dinero dame mi cuarto porque yo sé que el código no va a ser maná que dos días o tres en el trajín para tenerlo detenido ustedes saben ustedes saben quién se está riendo por la muela de atrás ahora mismo a quién le favorece este cándalo de ese muchacho en ese video a tu escas ah sí porque estaba viendo sonidito todo lo vivo que no había cogido en ese video lo va a coger ella ahora que lo aproveche ya tiene que aprovechar el video actualmente tiene 150 mil reproducciones pero pero Starry hace un mes y medio no ese tema es más viejo ese tema de ese video claro eso es viejísimo lo que pasa es que colaron la foto pero ella lo que está haciendo es inteligentemente y que bueno Tuesca que donde le ponen el comentario de que pero pero él está será que es el pareja de Tuesca o lo que sea ella ponía clara no él no es mi pareja ni nada por el estilo simplemente participó en uno de mis videos que por cierto está mi nueva canción en YouTube y promociona la nueva que eso está bien pero ya esa del 2015 dice por esa ya no cobra porque esos derechos lo tiene Belio yo creo señores le voy a decir una vaina ese tema va a dejar dinero ahora después de cinco años ya lo sabe después de cinco años para que sepa no ella quiere aprovechar ya que se monte en ese tren que no le va a tocar nada Libé Libé no le va a tocar nada eso es de Belio porque eso es 2015 esa baje y a mí lo que me da risa es que el tema no es la línea que ella está siguiendo actualmente exacto exacto tengo notas tengo comentarios tengo Lobo aquí revelado yo encuentro que ese Kelvin lo que está hablando es mucho tollo porque tú vas a justificar que no que tres porque él no fue y le eché el café a uno de los bomberos o a un hombre de verdad porque no le eché el café ah no a la tipa entonces ella sí tiene que pagar es un estúpido porque acabo de explicar acabo de explicar por qué es verdad que él me lo explicó es una conciliación lo que se está buscando tú tienes que buscar todo el argumento posible es una conciliación lo que usted está buscando es un argumento estúpido es un argumento estúpido es estúpido para ti pero legalmente es válido para tú llegar a una conciliación eso es eso es barato él debió decir otra cosa para quedar mejor para ti es lo que está haciendo es que tú es una abogada una pregunta una pregunta entonces aquí todo el mundo cogería los dos millones si no 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 con argumentos con argumentos lógicos yo lo que quiero que Libé me diga a mí si ella coge los dos millones o ella le da cárcel al tipo que Libé me diga a mí ahora oye las dos cosas no se puede no se puede es una Libé no se puede es uno es uno es uno porque yo no te voy a dos tú sabes que como yo sé que él tuviera desesperado yo pido más de dos millones para mi clienta más de dos millones para mi clienta cuando tú pudieras pedir máximo que él viene Libé Libé es que tú coge los cuartos o cárcel para ti las dos cosas es que te voy a dar dos cosas Libé claro que sí claro que sí a él a él a él por lo menos un psiquiátrico tiene que estar Libé fueron dos cafés Libé yo quiero las dos cosas no Libé exacto fueron dos cafés mira dos millones por un café y dos por el otro hay más nota adelante el tipo debe pagar los dos millones y coger por lo menos un año un año pero como con qué argumento le van a dar un año con qué argumento no hay base sustentable yo entiendo que no hay base sustentable para darle un año preso no sigo sigo oye cada vez que yo veo el video lo que me da gana oye porque a veces uno no sabe en el momento pero oye yo el video lo que si yo tuviera yo creo yo creo en ese momento le doy una trompa en la cabeza que hace la rato oye Kelvin y eso lo hablamos ayer y eso lo hablamos ayer viene viene primero primero por favor dejen el comentario completo para que me entiendan primero esa muchacha la tienen trabajando ahí prácticamente prácticamente sola para todo cierto segundo el pana está haciendo un ataque a una mujer porque independientemente de todo mi querido Kelvin la muchacha es mujer él está haciendo un ataque o sea un ataque de rabia contra ella tú me entiendes qué más argumento tú quieres mira no dos millones no cinco millones y que manden al pana para el patio con la carita de pájaro que tiene ya yo lo estoy muteando a ustedes para que entiendan para que no gasten saliva cuando yo pongo una nota lo estoy muteando a ustedes para que entiendan porque los vos necesitan respeto merecen respeto seguimos pero ese ahora no ahora ese faltó el respeto a una de la gente de aquí y está mal que tú lo hayas dejado cuando te pedimos que lo quitara porque a él le faltó el respeto no no pero a ustedes le faltan respeto cada rato y yo no digo nada y a nosotros hay que respetarnos sigo por aquí el único que puede tumbar gente aquí soy yo sigo con bots o me voy a la pausa sigo con bots o me voy a la pausa digan no 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 yo creo que tú la encuesta es vuelto con cárcel ok sigo con bots sigo con bots viene oh el argumento para dejarlo preso que es un potencial psicópata si no hay atención psiquiátrica urgente cárcel entonces sigo opto porque le den dos meses y cojo un millón y medio y dos meses preso ahí llegamos a un acuerdo tranquilo dice por aquí cinco años preso a Kelvin deben votarlo por sexista otro otro por aquí Kelvin Kelvin Andy que a como están los huevos hoy que a como amanecido el cantón no pero que cuánto o cárcel cuánto cárcel o sea yo voy a ver darling ignora ignora Kelvin sigue poniéndolo vos vengo con más vos espérate todos estos vos son los primeros que se tranzan por un par de pesos que la boca va a decir se le va a robar primero él entra viola mete dentro de la caja coge los vasitos sin saber la higiene que ese hombre tiene en la mano a ponerle la mano a los otros vasos de café que uno va a consumir se lleva va y se sirve el café cuando se va sin pagar le pelean él viene porque le están peleando porque se va sin pagar coño pero yo te digo a ti y el de abogado dice no que él no se iba a robar eso que él no que él no es un hombre para robarse 100 pesos que eso no es robo dios mío que locura señores buenos días ¿cómo están? de la encarcel para mí eso fue un intento de estrategia de ese abogado o sea eso estúpido o no lamentablemente fue un intento de estrategia y eso es lo que nosotros hacemos eso es nuestro trabajo el trabajo de nosotros es buscar que abogado que se atenue la pena en un determinado momento o que lo descarguen a nuestro cliente y la verdad yo lo veo que si él cree que está haciendo una buena defensa bueno adelante exacto pero y es un abogado que entendió la defensa pero es pero no es un abogado libre otra sala de derechos yo no lo hice el que se debe que sabe tú el que viene justificando tú trae el abogado ya cállese la boca oye el que tú ni siquiera ni sabe escuchar me sorprende hasta donde llega tu inteligencia que tú ni siquiera la sabes escuchar porque él lo está criticando él está diciendo si él entiende que es una buena defensa adelante o sea él está diciendo que no es una buena defensa claro o sea que tú ni siquiera ni entiendes bien yo lo que sé que él va a conseguir la conciliación va a coger los cuartos él no le va a quedar de otra a ellos al final no le va a quedar de otra a ellos al final el mismo Felipe cuando le dijeron que no son tantos yo decía mire cógelo porque nosotros no vamos a pasar de ahí ok le van a dar ni que tres meses presos tú te imaginas me voy con esta última ese abogado puso un huevo un huevo señores vámonos a la pausa venimos ahora chau 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 Gracias por ver el video.